Y la pregunta es, ¿qué significa para ti el negro? Y la pregunta es, ¿qué significa para ti el negro? Y la pregunta es, ¿qué significa para ti el negro? El negro es elegante a clase. Para mí es un color más, puede ser, tanto informal como elegante. Es el color con varina que estoy. ¿Cuál es la idea? Bueno, el negro es el caos. A mí el negro es un color que me gusta mucho, pero yo lo veo más como lo que ha dicho, es un color más clásico y más serio. Tampoco es un color como país, no sé. El negro significa sobre todo el caos, la muerte, incluso eso. Y la pregunta es, ¿qué significa para ti el negro? ¿Un color? Por eso no ha sido. ¿Un color más? ¿Un color más? ¿Un color negro? Claro que no es un color. Y la pregunta es, ¿qué significa para ti el negro? ¿Qué significa para ti el negro? ¿Un color más? ¿Usted tiene una idea? ¿Es que el negro? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Qué significa para ti el negro? 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 El negro es elegancia, clase. Para mí es... Sí, yo creo que sí que elegancia es clase, que es el color más... Puede ser tanto informal como elegante. Es el color que compara la pintura. ¿Cuál es la pintura? ¿Qué significa para ti el negro? Eh... Bueno, el negro es el... Es un color serio que es pella con cualquier situación. Es un color polivalente. ¿Qué significa para ti el negro? ¿Qué significa para ti el negro? Para mí el negro es... El... El caos. ¿Qué significa para ti el negro? ¿Qué significa para ti el negro? El negro es un color que me gusta mucho. Pero... Yo lo veo más como... Más como lo que ha dicho él. Es un color más clásico y más serio. Tampoco es un color... No sé... El negro significa sobre todo... El caos, la muerte y cosas de eso.